Hola, mi nombre es Andrés, tengo experiencia en la que le he contestado a mi novia, soy sanitario, soy muy despegue, me he contestado y me he contestado en una vida sensacional, o sea, para mí, no para nosotros hacerse un momento, no puede hacer lo que quiera. Me fascina demasiado ser compañerista, ser muy solidario, tengo una experiencia laboral a la serie hoy, con los negocios, y vamos a traer arte para ti. Gracias a ti, amantes, muchas gracias por ver este video.